Música Con el sombrero de la mano, como tú sobra la historia de la ciudad Nos pico a saludarte, vuestro libro de guiata Con el debido respeto, yo te vengo a cancillo Con tus playas tan bellas, como tu suelo Tus mujeres hermosas, de las más lindas, de tus milagros De mi España te traigo, como en tu tía Un abrazo de mano, de corazón Y lo del encanto, que tu solo mire Pero no te digas, reina tu emoción Tus calles de Cristo, vienen en la Italia También en la sobera, de vida en la Lucía Es un gatillo del muro, o un minuto nacional Eres ya que dejas tranquila, que el tío no la vas a jugar Yo te lo diré, te juro, que si tuviera mi barato Y también en la nueva manera, yo te lo diré Pero no te digas, reina tu emoción Son las que van la noche y ya que el lumen Son las que van la noche y que yo no la venido Son las que van la noche y que yo no la venido Son las que van la noche y que yo no la venido Son las que van la noche y ya, ¡guien la noche! Música